Estaba el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas, ya no vences más. En nuestro pasado, y hagamos que choquen nuestras comas, por habernos encontrado. Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre, y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor.